Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal How To Como Hoy hablaremos de ¿Por qué no me aparece la foto de perfil de alguien en Whatsapp? ¿Y qué debo hacer? Quédense con nosotros para saber la respuesta, ¡empecemos! Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar Les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web Donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante Ahora si empecemos a hablar acerca del tema Bien, Whatsapp ofrece como tal la oportunidad de que no solo tengamos una cuenta Sino que podamos identificar nuestra cuenta con una fotico de perfil Esta foto de perfil digamos que puede generar una impresión muy fuerte Así que es bueno tenerla siempre De hecho, si no vemos una foto de perfil en la cuenta de una persona Podemos empezar a preguntarnos cosas Como si por ejemplo realmente utiliza Whatsapp de forma seguida Si la persona como tal nos ha bloqueado Si se ha presentado un error o incluso si es una persona confiable ¿Ok? Entonces, es bueno siempre tener como tal nuestra foto de perfil en Whatsapp ¿Vale? Para las personas que están nuevos en Whatsapp Vamos a mostrarles cómo se ve la foto de perfil Vamos a abrir por ejemplo esta cuenta Miren que aprovechan de hacerle publicidad en este caso en su foto de perfil A lo que viene a ser su negocio Aquí podemos ver también otra foto de perfil donde la persona también se promociona Como tal y así sucesivamente ¿Ok? Entonces, la foto de perfil es importante Pero, ¿qué sucede mis amigos cuando no nos aparece la foto de perfil? Como por ejemplo en este caso ¿Ok? Entonces, en ese caso es importante tener en cuenta como tal mis amigos Que algo debe estar pasando ¿Vale? Puede que la persona haya como tal hecho que su foto de perfil no aparezca Y esto es que sencillamente quitó la foto de perfil Pero pueden pasar otras cosas Hablaremos de ella a continuación Bien, una de las cosas que puede estar pasando es que como tal el usuario haya cambiado su privacidad Esto quiere decir que quizás la persona sencillamente Ha excluido a las personas que no tiene agregada dentro de su agenda Para que no puedan ver como tal la foto de perfil Es decir, que si tú le vas a escribir por primera vez a esa persona Es normal que no veas su foto de perfil Porque él no tiene la configuración de que todas las personas puedan ver como tal su foto de perfil ¿Ok? En este punto lo que sucede es que el contacto no te tiene agregado Tendría que agregarte a su agenda de WhatsApp Por decirlo así, a su agenda de contacto Para que tengas acceso a su foto de perfil También puede estar pasando que la persona como tal te haya bloqueado Así es La persona te puede haber bloqueado Y vamos a ver un asunto muy práctico aquí Vamos a ver un ejemplo Fíjense, por ejemplo Aquí nosotros teníamos a una persona dentro de nuestra lista de contactos Y miren que ya no nos aparece la foto De hecho, si les escribimos a esta persona Aparece que el mensaje tiene una sola flechita ¿Ok? Ahora bien Yo me voy a ir a la otra cuenta de WhatsApp Donde dice el bloqueo Y miren que el mensaje que la persona me mandó no me llega Esto es porque yo bloqueé al usuario Al bloquear al usuario la persona no me puede escribir más Pero además de eso la persona no puede ver mi foto Por eso es que en ese caso No pueden ver la foto de esa persona que ustedes desean Porque los bloqueó ¿Ok? Bueno, ¿cuándo te pueden bloquear? Cuando eres una persona molesta Cuando quizás bombardeas con publicidad A tus compañeros por WhatsApp Cuando eres grosero O cuando sencillamente has roto una relación Y la persona no quiere saber más de ti ¿Ok? Bueno, sea cual sea el caso Te pueden bloquear Y en ese punto no puedes hacer nada ¿Vale? Bien, entonces chicos Ya vieron algunas de las causas por las cuales los pueden bloquear Eso sí Tengan en cuenta que si su internet está fallando Es decir No pueden reproducir videos con fluidez No pueden cargar páginas con fluidez También puede pasar que entren a WhatsApp Y no vean las fotos de perfil Porque la red de datos no está lo suficientemente apta Para cargar las imágenes ¿Ok? Bueno, ahora que saben todo esto Regálenos un like Suscríbanse al canal de YouTube Y activen la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video